Estos son los eventos que Telemundo del Marva tiene para ti. Mañana comienza la temporada de Baseball de los Shorebirds. Acompáñalos mientras se enfrentan a los turistas de Asheville a las 7 de la noche. Y grita bingo y gana premios mañana desde las 6 de la tarde en el Centro para Adultos Mayores de Indian River. Eventos para ti. Todos los días en Telemundo del Marva. Gracias por ver el video.